Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de plástico y le vamos a dar este efecto antiguo súper bonito. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo voy a utilizar una pieza de resina que hice con este molde de estampería. Podéis hacerlo también con porcelana fría. Os dejaré el enlace a este molde y a todos los productos que voy a utilizar en la cajita de información del vídeo. También os dejaré un código de descuento de un 5% para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. En este trabajo vamos a reciclar este bote de plástico. Y también vamos a utilizar estas pequeñas flores de porcelana fría que he hecho con este molde. Para pegar el corazón de resina a la tapa del bote voy a utilizar este pegamento epoxi de dos componentes que es súper fuerte. Voy a aplicar un poco de pegamento en la tapa y lo voy a remover los dos componentes con un palito de madera. Cuando veamos que el corazón ya está seco, se ha pegado bien, continuamos con el trabajo pegando las demás piezas pequeñitas que van alrededor. Ya está seco el corazón y ahora vamos a pegar las pequeñas florecitas en toda la parte del borde de la tapa, solamente en el borde. Y ahora vamos a pegar las pequeñas florecitas en toda la parte del borde de la tapa 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 del borde. Los vamos a ir pegando con silicona caliente dependiendo del número de florecitas que quieras. Si lo quieres como yo, tienes que ir pegándolas muy juntitas, si quieres menos, pues más separadas. Eso ya va en el gusto de cada uno. Y las vamos pegando así hasta completar todo el contorno de la tapa. Ya tenemos la tapa preparada y ahora la vamos a pintar entera con gesso negro de American Deco Art. Con gesso negro vamos a pintar solamente la tapa, pero sujetándola de esta manera no nos vamos a manchar las manos. Mientras seca la tapa, vamos a pintar la parte de abajo con pintura a la tiza de American Deco Art en color susurro. Vamos a aplicar dos capas de pintura. Aplicaremos una primera capa, lo dejaremos secar muy bien y después aplicaremos una segunda capa. Para decorar la parte de abajo vamos a utilizar estos cromos alemanes o también llamados láminas. Vamos a recortarlos y separarlos de esos pequeños dientecitos que hay en med. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos recortados todos los cromos y para pegarlos vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Vamos a poner los cromos boca abajo para humedecerlos un poco con un spray de agua. Para así de esta manera que el papel se quede un poquito más flexible. Haciéndolo así más manejable para el decoupage. A continuación aplicamos el pegamento de decoupage en la parte de atrás del cromo. Y cuando esté bien impregnado el pegamento de decoupage lo ponemos sobre la parte de abajo del bote. ¿Veis? De esta manera. Y ahora ponemos pegamento por encima del cromo para que se quede bien adherido. De esta forma vamos a colocar los cuatro cromos en la parte de abajo del bote. ¿Sabes que tengo un nuevo canal de manualidades? Te invito a suscribirte. Te dejo el enlace arriba en la esquinita. Y te comento que tengo vídeos nuevos todas las semanas. Publico dos vídeos diferentes a los que publico aquí en el rincón de Ángela. Y si marcas la campanita te avisan de cuando publico un vídeo nuevo y así no te pierdes ninguno. La idea de mi canal nuevo es para hacer cosas que no hago en este canal. Así que suscríbete porque seguramente haré cosas nuevas que aquí no vas a ver. Una vez cubierta por completo con los cromos la vamos a dejar secar. Ya tenemos el gesso negro que habíamos puesto en la tapa seco. Y ahora vamos a pintarlo con la técnica del pincel seco y pintura acrílica de American Deco Art en color laguna. La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel, la pintura y descargarlo lo máximo posible. Con muy poquita pintura dejamos una pequeña sombra sobre la pieza. Muy poquita pintura. Pasamos el pincel muy suavemente sin entrar en los rincones ni en los recovecos para que quede la sombra negra por debajo. Pasamos el pincel seco. Pasamos el pincel seco. Pasamos el pincel seco. Con el color chocolate con leche vamos a hacer la misma técnica sobre la pieza. Pasamos el pincel seco. Solo vamos a dejar un pequeño rastro de marrón Y así junto al turquesa va dejando un aspecto de metal antiguo Con la pátina Metallic Lustre de American Decor Art en color cobre Le vamos a dar un brillo de cobre a la pieza La vamos a aplicar con el dedo Esta pátina tiene mucho pigmento así que le va a dar un brillo espectacular Como toque final vamos a aplicar una capa de barniz High Gloss Dura Clear de American Decor Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro bote reciclado con la tapa pintada con efecto bronce antiguo Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales De esta forma me ayuda a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir creando vídeos para que vosotros hagáis trabajos súper bonitos Y ya me despido un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos